Hola amigas y amigos, ¿tú cómo están? Sí, soy Angel Y en esta oportunidad les voy a traer un video apetito Si un amigo mío, no sé, la noche Me envió un mensajito por mi página de Facebook Sí, para que haga un video de comida Cosas para comer, cosas así Sí Bueno, he comprado unas cositas para poder comer Este, me gustó mucho, por ejemplo, aquí ya no te piensan Mira, he comprado unas cositas Solamente usan 50 Bien, ya Vamos a sacarlo ya Este es un papelito Y lo ponemos Es un vasito de muy estable ¿Ves? Con la carenita pelea Sí Un cuadrito Y el color también Me encanta Bueno, entonces voy a hacer una migasión son preferida Y con la cero Y con la light Ay, ya me tomé un poco ya Aquí está Más de la mitad Bueno, realmente seríamos hasta la mitad Entonces, cerramos para que no se caiga tan ansioso Bueno Voy a irme a tomar un poquito, sí Salud con ustedes Es un refrescante Me encanta el sabor Es cero Por el problema que ya te he dado De mi hipotiroidismo Tengo que tomar cosas sin azúcar Sin mucho azúcar Y lo que me estoy acá De chicharrón de soya Y de chicharrón de soya Para las personas Que necesitan las cosas más naturales Como a mí Pues, chicharrón de soya He hecho también Así de la soya Y Por el nuestro De nuestro país Aquí Voy a partirlo un poquito ya Para no Para no Pero no Pero no Bueno Entonces Está muy rico Disculpen que voy a con la boca llena Vieron el sabor Así como Entresaladito No muy salado Ni tampoco está No, no, no Salado Ni Ni poca sal Está muy rico Me salgo Compré en el supermercado Como Dos soles cincuenta Bueno, perdón Cuatro soles cincuenta La verdad me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Comería más Pero Comería toda la bolsa Pero No me voy a dormir Vamos a comer en el supermercado ayer Aparece el video a pedido de mi amiguito De mi amigo José Están deliciosos Están aquí por sí porque estoy mirando para meterme la mano en la boca Si Me voy a traer el papel todavía Disculpen Me disculpen que ahora con la boca llena Voy a tomar un poquito para pasar Bueno Este es un poco de lo que tengo De lo que me gusta Un poco de lo que tengo 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 A mi me encanta hacer un mucho El papá siempre me los compra Junto con el chocolate sublime Este es un poco de lo que tengo Voy a sacar un poco de lo que tengo Esto también es un poco de lo que tengo Solamente me gustaron Dos soles Dos soles creo O dos cincuenta Si Dos cincuenta Un poco de lo que tengo 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 Y ya no sé así pero si apagó la luz no se va a ver nada se vea fresa y es bastante dulce hace tiempo no compraba no comía chupiti chupiti está bien dulce le voy a tomar un poquito esto ok chupiti 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 esta bien dulce, este tiene azucar bastante bueno, este es mi postre del trope de chocolate que me trago mi papita voy a comer un poco ya que rico, el chocolate con chantilly, un poco de mermelada, un poco mas ya me gusto bastante esta muy rico, delicioso ay amiguitos desculpe que come tan rapido si no que esta un poquito bastante dulce pero esta muy delicioso vamos a ver vamos a ver